Un poco, un poquito de tiempo esperamos Al que ha de venir, Jesús pronto vendrá Orando, leyendo, cristianos, carreros Que pronto oiremos el grito aquí está Y no tardará Y no tardará Con mano y con voz de un arcángel del cielo Al sol y me romperá, el Señor pagará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vidas, el rey cogerá Aleluya El rey de gloria viene y le sea Cristo viene Los muertos en Cristo serán los primeros Y al mando de Dios, todos descuidará Y luego los vivos, seremos costreros Y a todos unidos, nos levantará Cántalo fuerte Y no tardará Y no tardará Con mano y con mano y con voz de un arcángel del cielo Al sol y con voz de un arcángel del cielo Al sol y me romperá, el rey cogerá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alábanos lo sientes esta mañana Aleluya Al sol y con voz de un arcángel del cielo Muy pronto, Jesús viene en puerto en su gloria Y a todos los santos, Él levantará Jesús pronto viene con sus cantores Sirvamos de fieles y llenos de santidad Y no tardará Y no tardará Y no tardará Con mano y con voz de un arcángel del cielo Al sol y con voz de un arcángel del cielo Al sol y con voz de un arcángel del cielo Así lo esperamos Con gozo y anhelo A muertos y a vidas El rey cogerá Y no tardará Vamos a cantar una vez más esta mañana Cuando viene Lo esperamos Con gozo y anhelo A muertos y a vivas El rey cogerá Al sol y con voz de un arcángel del cielo Aleluya Gracias Señor Al sol y con voz de un arcángel del cielo Al sol y con voz de un arcángel del cielo